... Vaya, siempre es importante para el uso de cualquier herramienta, ¿verdad? El uso de equipos de seguridad. Este es un equipo de seguridad que conocemos como seguridad pasiva, que es con la que el usuario debe de trabajar los equipos, ¿verdad? De poder cascos de seguridad, guantes, chaquetas, ¿verdad? Si es posible, botas de seguridad, gafas, guantes, ¿verdad? Todo lo que sea para nuestra prevención, ¿verdad? De sufrir cualquier daño con el equipo. Porque si bien sabemos, son herramientas que son muy necesarias, nos ayudan a reducir el esfuerzo y hacer los trabajos de manera más rápida y eficiente, pero también así es importante tomar en cuenta que es de uso obligatorio, ¿verdad? el que el usuario utilice su equipo de seguridad. ¡Cuidado! Hay que tomar en cuenta también que si bien la máquina es muy buena, pero también tiene sus limitantes y todo depende del tipo de suelo el que vayamos a perforar. Nosotros siempre ofrecemos lo que es una demostración, ¿verdad? En el campo donde se va a utilizar el equipo para comprobar realmente si nuestra máquina va a ser eficiente, ¿verdad? Para lo que se necesita. Cuando son suelos blandos, pues aquí con este equipo podemos realizar hasta 600 hoyos diarios, ¿verdad? Cosa que es bien eficiente y nos va a abundar siempre el trabajo. Cosa que con unas 15 personas quizás nos podamos tardar que unos 15 días o más. Entonces esa es la eficiencia de nuestro equipo. Entonces vamos a probar acá. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.